Por aquí vamos con, con este, la Diana, la Marta, mi mamá, David, Eric, a, a traer este, y cuando, cuando iba, cuando iba este, a, a jaipear, cuando iba a jaipear, este, no llevaba pichinga de agua, así, pero usted cuando trabajaba de eso se ponía camisa manga larga, cachucha, camisa manga larga, ajá, porque suete, con gorro, para que le cubra uno, yo voy a traer el cuello, y una cachucha, o si no un sombrero, es que porque, allí en la, este, en la zona de la playa, un sol, que es arrasador, porque usted estaba más morenita, cuando, cuando, no, se miraba un poco más morenita, más requemada, pues, todos los días, y a veces, como seis horas pasar solo en el sol, para ganar, a veces tres dólares, seis horas para ganar tres dólares, a veces, a veces, a veces, a veces más, ajá, a más, a veces, se ganaban diez dólares, así, variado, ajá, pero, en veces, que no se hallaban los perros, nada, allí, digamos, que andaban, aquí, ve, Marta, no caminamos rápido, allí, digamos, que andaban las, las seis horas, y sin ganar nada, solo quemando, por gusto, porque, como eso, porque, a veces, cuando, ya de un buen rato, de ver, que no agarraban nada, nomás, cas, pero, ni una libra, quizás, no, nos iban para la casa, porque, ¿de qué servía, andarse uno, ahí, quemando, sin el sol, y no agarra nada, ajá, mejor, les íbamos a cocinar, para comer, y, a veces, de seis de la mañana, a tres de la tarde, a veces. ¿Y no comía almuerzo, hasta llegar a la casa? No, no se almorzaba, tampoco. Por eso, que usted, quizás, padece mucho de la... De lo que es la dulce, de las crías. Sí, y lo, lo, lo difícil era, este, la situación económica, que no, no, este, la tunquita no engorda. No. Ahí pasa toda flacucha. No, 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 no. Sí, y usted ahorraba para, digamos, así, como para cuando son las fiestas, porque ahí en la barra, las fiestas son en abril, y ahorraba para, para, este, comprarse lo que es estreno, o dulces, o recuerditos, va. Sí, porque para diciembre pasa ahorrando todo el año para comprar. Sí, imagínese difícil la situación, porque aquí hay tierra. ¿Pero estamos en el carvano, chingados? Sí, ven. No, pero esta tierra es más buena, esta. Esta, de allí. De allí. Este, como recuerden de que la situación de ganar un dólar para ahorrar para, para diciembre, pero... Así se salía adelante. Sí. No se ve muy negra la tierra, pero aquella era muy, muy... Muy arena. Solo con la pala dibujó, se dijo, no, no, está plantita. Vale, es que mi mente brillante tenía que alumbrar y... Sí, 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 sí. Tu mente se aclaró con sed de caro. Cuando le tiraste este... el cuerpo al... La mente se le aclaró con sed de caro. Sí. Sí. ¿Qué es esto? Es una araña pitón. Una musaraña. Y allá abajo está más buena la tierra de abajo. Es que esta que está aquí. Eso. Esa. Esa. Sí. ¿Es el animal silpeño? Espera, espera, espera. Espera, espera. Este se llama... No, este es el... ¿Cómo le llaman a ese? El... ¿Cómo le llaman? Cacahuatero. Sí, algo así. ¿Cacahuatero? No. ¿Mazacuatero? No. La sirvienta, dijo aquel, por elegir el serpiente. ¿Qué tal? Lleva una gran sirvienta por allí. Yo le tengo miedo a la sirvienta. Pero a la serpiente, no a la sirviente. La cara de trabajo va de sirvienta allá en el Michel. En el Michel. Saludos ahí para el amigo José Turcio. Muchas bendiciones a niquiera que se encuentre. Saluditos. Saluditos ahí para también para... Todos los amigos que nos miran, pues. Porque nosotros quisiéramos, pues. Saluditos para aquí. Pero algunos no los cono... No los conocemos, pues. Pero ellos los conocen. Sí. El amigo. Pero nosotros a ellos no. Déjala a Chepito para que la agarre. Sí las agarro, pero ahorita puedo botar la cámara. No, hombre, hay unas que... Digamos que ustedes la iba a comer. Quiero ver cómo le hicieron. Quiero ver, quiero ver. Tal vez le agarre el labio. Sí, prendida. Estos animalitos de la tierra comen, ve. Sí. Ay, muertes. Sí, muertes. ¿Por qué crees que están aquí? Tienes valor, tío. Yonarro, ese animal. Me da mi invicidad. José. A Martita, póngale en la mano. Vimos un niño. Que hasta agarramos unos cagrejitos así. Estábamos con él en el río. No, no, no. Y andábamos unos cagrejitos así. Y se pudo estar jugando con los cagrejitos. Estaba jugando. Y el que los estaba besando. Y los topo aquí, ¡pam! No, Marta. Cuando nosotros contábamos y lo volteamos a ver. Estaba. Estaba. Que lo tenía así, mira. Así, mira. Te vas a cuacar, mi madre. Y no le podía hablar, porque como... No podía cerrar la boca, porque cuando cerraba la boca... Lo mordía más duro, solo así. Lo mordía. Lo mordía. Lo mordía. Lo mordía. Lo mordía. Ya, ya. Llené las primeras para que te dé espacio. Creo que hay que limpiar la tierra. Deja reír, ¿no? Ahí así. Para que te dé espacio. Mi mami miedo. No le tiene miedo. Ay, usted no le tiene miedo. Usted no le ha agarrado con la mano. El rato... Lo mordía. No, David, no. Este, Diana. David, limpian la tierra. Tiras, limala por ahí ahí. Llené la tierra. Ay, no la vida. Tírenme. Tirala, David. Tírenme la mano. Aquí está, David. Aquí la voy a poner. señor tamarora compre una paleta si vieron que ahorita estoy en la calle laica laica aquí ve aquí ve ahí va el amigo de las paletas vaya mucha bueno aquí ya le llevaron un ajado mucho va a pesar esta tierra de aquí tiene mucha gente no está ahí donde está parado la bicicleta pero mi mamá sí le está ayudando este ya me pusieron nervios alterados con los animales que me estaban enseñando que tiene miedo a la currilla la voy a picarleal la voy a picarleal si los animales están más en nada vaya si échenla una cara enojada me echen agua bien yo no contento vamos a ver digamos que ustedes estuvieran enojadas conmigo ahorita quiero ver como le hiciera ven п uy tío ven usame la tierra qué jodan esperate quiero ver quien está aquí es una nariera es un pecho ver en el próximo vídeo recuerda que en go play el próximo